No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugar Que irá por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás Jamás Vas a decirle Jamás Jamás Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo haces con ella Jamás Jamás Vas a decirle Jamás Jamás Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo diga Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Se da cuenta No vas a confiar No vas a confiar Aunque me quieres Te vas a olvidar Y aunque me niegues Y aunque me niegues Y aunque me niegues No vas a jugar No vas a contarle No vas a contarle No vas a contarle Y aunque nunca se lo diga Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a contarle No vas a contarle No vas a contarle Y aunque no me niña No vas a contarle Todo es esto